Hoy en Pesarilla en la Cocina, Gordon se dirige a un pequeño pueblo en Nueva Jersey y hace unos horribles descubrimientos. Hay una nevera que da miedo. Guardáis pollo hecho junto al pollo crudo. Y platos inquietantes. No puedo creer que llevéis así un restaurante. Uno de los dueños vive asustado. Me da miedo todo esto. El otro vive en su propio mundo. Me cuesta creer que esto sea tan malo como él dice. Juntos son una combinación letal. Podéis matar a alguien en estas condiciones. ¿Podrá Gordon llegar a los dueños antes de que sea demasiado tarde? Para cocinar como tú compraría tu libro de cocina. O la comilla de este histórico pueblo llegará a hacer historia. ¡Apágalo! ¡No lo admito! Este es un día de San Valentín que no podrán olvidar. Esto es una maldita masacre de San Valentín. ¿Y qué hacemos ahora? Pesadilla en la cocina. Puede que solo esté a una hora de Manhattan. Pero el tranquilo pueblo de Crenbury, en Nueva Jersey, parece estar a miles de kilómetros de distancia. En este histórico pueblo hay un pequeño bistró francés llamado Hannah & Mason's. Chris y Brian eran amigos y trabajaban juntos aquí para los anteriores dueños. y aprovecharon la oportunidad de comprar el restaurante hace tres años. ¿Podemos hacer esto en serio, por favor? Vale, venga, siéntrate. Desde el principio me daba miedo comprar el restaurante. ¿Qué estoy haciendo? Veamos. También andaba algo corto de dinero, así que le propuse a Brian asociarnos. Ya habíamos trabajado juntos y tenía el dinero que me faltaba. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Pero si miro hacia atrás, creo que ahora no me metería en un negocio con Brian. Ha sido un error. Soy muy tranquilo. No suelo alterarme por casi nada. Brian, das asco. Lo que tú digas. Brian es muy vago. Brian puede ser muy vago. Brian necesita ponerse las pilas. Me resulta difícil encontrar motivación. Siempre he sido así y ya no creo que cambie. Cuando no haces las cosas con empeño, ¿por qué tendríamos que hacerlas los demás? Estoy de acuerdo. Mi asociación con Brian no está... equilibrada. Basta, basta de esto, por favor. Normalmente pago la mayoría de las facturas. Paso una gran parte del día pidiendo comida, preparando listas, trabajando en los menús y también estoy en la cocina en la mayoría de las cenas. Brian, ¿por qué no limpias o algo? No puedo. No me gusta demasiado trabajar de noche, así que solo abrimos tres noches a la semana para las cenas. Se acabó, no hay nada más que tomar. No creo que estemos perdiendo clientela. Tenemos pocos clientes. La gente llama y pregunta, ¿puedo ir el martes? Y hay que decir, no, no abrimos. Pero si no hay clientes, no hay dinero. Estamos bastante apurados para poder llegar a fin de mes y cada vez es más y más estresante ver la cantidad de dinero que debemos. Las facturas se están amontonando y supone demasiado estrés para mí. Esto da asco. Con suerte esta noche haremos algo de dinero. Voy a ingresar el cheque de mi paga en el banco y me lo devuelven porque no hay dinero. Me pone enfermo la cantidad de dinero que gastamos en comisiones por cheques devueltos. Es una sensación horrible. Oh, Dios mío. Si el Hannah and Masons tuviera que cerrar, estaría perdida porque no podría mantener a mi hija. Para mí es mi carrera. No sé hacer nada más. No quiero hacer nada más. Intento no perder la esperanza, pero si sigue así, no sé qué voy a hacer. Qué pueblecito tan pintoresco. No me imagino otro sitio mejor para pasar el día de San Valentín que en el Hannah y Masons. Supongo que no podrían pagar la N. Empezamos bien. Vale. Allá vamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, sígueme. ¿Está bien? Genial, perfecto. ¿Y tú eres? Nick. Gordon, encantado de conocerte. Encantado. ¿Qué trabajo haces aquí? Soy el encargado. Pareces joven. Sí, soy joven, sí. Solo tengo 23 años y me parto el lomo todos los días. Chris. Sí. Está sentado, es muy mono. Cuando le vi entrar por la puerta dije, ay, madre mía, mira qué hombre. Marie se ocupará de ti. Hola, chef, encantada. Me llamo Marie. Feliz San Valentín, cielo. Feliz San Valentín, a ti también. ¿Es una foto de tu mujer? Esta es mi mujer, sí. ¿Puedo verla? Oh, sí, por favor, es el decimocuarto San Valentín que no pasamos juntos. Oh, es muy guapa. Gracias, cielo. Tengo muchas ganas de probar la comida. Le recomendaría que empezaras directamente con la sopa de cebolla. Vale. ¿Me lo estás consultando o me lo sugieres? Si quieres una sugerencia, la sopa de cebolla. Probémosla, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y la kitsch? Un trocito de kitsch. Vale. Gracias. Y siento curiosidad por las chuletas de cordero. Vale. Perfecto. Entendido. Perfecto. Gracias, cielo. De nada. Bueno. Al personal le encanta la sopa de cebolla. Vamos a empezar con sopa de cebolla. Vale. Algunos dirán, la sopa francesa de cebolla es sopa francesa de cebolla, pero la nuestra tiene un toque distinto en la presentación. Vaya. Empezamos con un cero en presentación. Perfecto. Un grasiento. Lleva queso. Lleva pan. Lo único que no tiene es sopa. ¿Qué es eso de ahí? Esto no sabe a nada. Es como si acabara de beberme el agua del lavavajillas. Casi no hay sopa. Es sorprendente. Eso ha sido diferente. ¿Te ha gustado? Una vez que te libras de todo el pan, el queso y la grasa, es muy, muy sosa. De acuerdo. Voy a pasar a las chuletas de cordero y espero que sean más sabrosas. ¿Te las traigo ya? Sí, gracias. De nada. ¿Restaurante de primera? Desastre de primera. No le ha gustado. Empezamos bien, señoras y señores. ¿Qué tiene de malo? Una vez que apartó toda la grasa y el pan, dijo que la sopa estaba sosa y que no había probado algo así antes. Nunca había probado algo tan alucinante como eso. Solemos tener buenas críticas, así que me cuesta mucho creer que sea tan malo como él dice. Asúmero, Chris, enfádate. Quiero que Chris se enfade. Esto no va a ser bueno, porque si no le conquisto con la sopa de cebolla, entonces nada saldrá bien. Vaya. Esas chuletas son enormes. Madre mía. Es una auténtica pesadilla cortarlas. Están crudas. Es espantoso. Chris, no importa lo que diga. Yo pienso que haces la mejor sopa de cebolla y las mejores chuletas de cordero. Si habla mal del cordero, está loco. Sería ridículo. La salsa de ahí es espantosa. Es como caramelo. Es demasiado dulce. ¿Qué has dicho que era? Es ajo caramelizado. Dios, Nick, ¿podrías probar esto? Es como si alguien hubiera puesto azúcar a granel. A Gordon no le gustó el cordero. Todo el personal y todos los clientes pensamos que es nuestro mejor plato. Muy dulce, el azúcar. Es una pena. El cordero está crudo y frío en el centro porque no ha reposado. ¿Vale? Vayamos con la kitsch. Eh, cielo, vas a tener que darte la vuelta. No quiero que sigas viendo esto por más tiempo. Un verdadero desastre. Dice que lo pidió poco hecho, no crudo. Y que la salsa es como tomar una cucharada de azúcar, así que... Chris, ¿por qué ha salido así? ¿Dónde están las llaves de mi coche? Tienes que salir ahí la próxima vez que diga algo. Lo haré, lo haré. Empiezas a hablar como mi mujer. Te estás acobardando. Si tú lo dices... Chris, sin duda, Chris tiene miedo de que alguien le diga que sus platos no son suficientemente buenos. Me frustra como encargado porque necesita plantarse de vez en cuando. Vale, posiblemente, querida, están reservando lo mejor para el final. Genial. ¿De qué es la kitsch? De champiñones y espinacas. Champiñones y espinacas. Perfecto, gracias, cielo. De nada. Vaya. Mi kitsch se ha deshecho. Es como si se hubiera derretido. Parece como si la hubieran dejado fuera de la nevera todo el día. Y en cuanto a la ensalada, bueno. Oh, vaya. Me pone muy nervioso cuando las puntas de la lechuga están negras. Tengo la sensación de que ya me están gritando. De repente se ha deshecho, como si se hubiera derretido. Lo siento. Sí. Feliz día de San Valentín, cielo. Gracias. ¿No le ha gustado? No. La ha cortado y se le ha deshecho. Y por dentro está en palagosa. Los clientes suelen hacer buenos comentarios de la comida, así que es muy sorprendente oír a alguien decir que no le ha gustado nada. Adiós, cielo. Este pintoresco pueblo había puesto a Gordon de buen humor. ¿Cómo te llamas? Chris. ¿Y dónde están los demás? Desafortunadamente, la comida lo ha estropeado. Este es mi socio, Brian. Brian, ¿cómo estás? No estoy nervioso por conocer al chef Ramsey. Todo le ha parecido asqueroso, pero da igual. Bien. La comida ha sido espantosa. Es muy importante, antes de que empecemos, el que conozca los cimientos. ¿Cuántas noches a la semana cocináis? Solo abrimos tres noches a la semana para las cenas. ¿Solo tres noches a la semana? ¿Por qué? Porque somos ridículamente precavidos y miedosos, y es la forma en la que he vivido toda mi vida. ¿Vais a lo seguro? Sí, señor. Al estar más días cerrados que abiertos, los clientes se quedan con el mensaje de que estáis cerrados. Ahora háblame de él. ¿Cuáles son sus debilidades? No creo que sienta amor ni pasión por el negocio. ¿Y por qué tú sientes pasión y tú no? Porque somos diferentes. El negocio es el negocio, y es un restaurante, sí, yo quería cocinar, pero a veces sería más sencillo no ser el dueño del restaurante. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión? Hice un plato especial. ¿Y qué era? Sándwich de pavo. Sándwich de pavo. Yo solo... bueno, no sé qué es lo que esperas. ¡Pasión! Fuerza de voluntad, determinación. Parece como si estuvieras a punto de perder la virginidad. Perdón. Necesitamos algo para encender de nuevo esta llama. Ahora voy a ver cómo funcionáis aquí. Vale, os veré en dos minutos. Ahora mismo no estoy concentrado para la cena. Voy a estar pensando que todo lo que preparo es porquería. Increíble. Muy bien, concentrémonos y preparémonos para la cena, o esta cena será un desastre. A continuación... ¡Eh, sándwich de pavo, vas a matar a alguien! Una noche sangrienta en el Hannah & Mason's. Es una maldita masacre de San Valentín. Cuando Gordon echa un vistazo al personal de cocina... ¿Qué le estáis haciendo a la gente? Contestad. Que empiece el baño de sangre. Una atroz metedura de pata... ¡Chris, aquí hay pollo hecho junto a pollo crudo! Lleva a Gordon al límite. ¡Acabáis de contaminar a medio pueblo! No sabía que iba a ser tan malo. A Gordon le sorprendió que el Hannah & Mason's estuviera más tiempo cerrado que abierto. Pero hoy es el día de San Valentín. Un día en que los restaurantes están llenos. Este es nuestro menú especial de San Valentín. Una gran oportunidad para que Gordon vea un servicio de cenas. Tomaré la ensalada de espinacas. Muy bien. Tenemos dos mesas arriba, ¿verdad? ¿Cuánta gente va a venir en los próximos minutos? El hecho de ser el día de San Valentín y al estar el chef Ramsey supervisando todo lo que pasaba, me ponía bastante nervioso. Madre mía. ¿Esto está listo para salir ya? No, señor. Eso lo demuestra. ¿En serio? ¿Qué es eso? Eso es crujiente de manzana. ¿Y de cuándo es? Cualquiera lo sabe, chef. Se hizo hace algo más de una semana. Madre mía. Eso es... Volcán de chocolate. ¿Un volcán de chocolate? Será una piedra de chocolate, una piedra. ¿Y qué haces con esto? ¿Jugáis al hockey sobre hielo? No, eso también está solo de muestra. Nada más empezar, todo eran problemas. ¿A quién se le ocurre servirle a un cliente algo que está hecho hace más de una semana? No deberíamos. Gracias. Brian. Sí, no, eso no tiene muy buena pinta. Estoy de acuerdo. Es asqueroso. ¿Verdad? Deshaceos de ello, ¿vale? Vale. Mientras la tensión se acumula en la cocina, los clientes están a punto de celebrar una de las noches más románticas del año. Feliz día de San Valentín. Gracias. Estamos pensando en marcharnos. Esa comida está ahí esperando. ¿Nadie se la lleva? Oh, no les avisé. ¿Qué? Venga ya, chicos, ánimo. Madre mía, por lo menos no trabajamos para él todo el rato. Yo no lo podría soportar. Creo que tras el primer día me largaría y nunca más volvería. Y no me importaría que no me pagaran. Que el chef Ramsey me diga que lo estamos haciendo todo mal a mí no me funciona. Oh, Dios mío. Brian. ¿Sí? Dos segundos. Nunca se calla. ¿Quién está comprobando esto? Este tío está sacando comida tal cual. Sí. ¿Quién la está comprobando? Nadie. ¿Nadie? Vale. Hay hojas de espinaca podridas ahí. Sí, y aquí también. Chicos, tenéis que comprobar las ensaladas. Estas no valen con las hojas podridas. Oh, vaya. ¿De dónde viene esto? Madre mía, qué desastre. ¿Has lavado esto? No lo he lavado, nunca lo hacemos. ¿No laváis la espinaca? Viene lavada. ¿Viene lavada? Nunca había oído eso. Cada vez que meto la mano aquí dentro sale algo podrido. Tiremosla, sí, es asquerosa. Yo no la tiraría, cómetela tú. Preferiría no hacerlo. Preferirías no hacerlo. Yo no me la comería. ¿Y cobras a la gente por esto? Vale, aquí tienes. No deberíamos servir esto. Ya, deberías abrir más los ojos. Estoy intentando arreglar cualquier cosa que surge. No puedo, no voy a llorar en un rincón por esto. La vida sigue, así que... Tras investigar algo más... Oh, Dios mío. Gordon descubre que falta algo en la bandeja de muestras de postres. ¿Habéis servido el postre que estaba aquí? Sí. Aquí está. Han servido un postre de esta bandeja. Eso no está bien. ¿Qué es esto? Lleva goteando en la nevera todo el rato. Eso es realmente asqueroso, es un pudín de pan. ¿Un pudín de pan? Sí. Madre mía. Huélelo. Sí, es asqueroso. ¿Por qué hace burbujas? Porque está pasado. Es asqueroso. Tiraremos todo eso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Nick, sé que estás ocupado, ¿verdad? Pero no puedo consentir esto. Las cosas no están yendo bien y me preocupa. Quiero encontrar el camino. ¿Dónde está Brian? Sé que quieres escaquearte. No me estoy escaqueando. Pero yo no puedo escaquearme. He estado mirando y llevo una hora temblando de miedo. ¿Qué le hacéis a la gente? Contéstame. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Quince minutos? Veinte. No, no podemos supervisar todo y asumimos que... Vale. Enseñadme la nevera. Quiero ver cómo trabajáis de verdad. No puedo creer que sea así como lleváis un restaurante. Yo solo pensaba. Ya la hemos liado. ¿Qué es eso de ahí? La cámara. Es la cámara frigorífica. Esa es la cámara frigorífica. Mirad qué desastre. ¿Qué es esto de aquí? Bacon. Claro que es bacon, listillo. Esto es de la comida, pero de hace cinco días. Y dejáis la espátula ahí dentro tal cual. Lo siento, nada de excusas. No puedo creer lo que estáis haciendo aquí. Estaban pasando tantas cosas que mi cabeza daba vueltas. Estaba a punto de estallar y me dije, esto es un desastre. ¿Qué es eso? Vaya, no lo han tirado. Oh, Dios mío. No sé qué narices. Oh, madre mía. Oh, Dios mío. Oh, no. Oh, no. Esto no está bien. Pollo crudo. Eso no debería pasar, no... Oh, Dios mío. Chris, hay pollo hecho guardado junto con el pollo crudo. Eso es. Eh, sándwich de pavo, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Vais a matar a alguien? Yo he comido aquí. Socios, cómplices del crimen, debería daros vergüenza. Y nos da vergüenza. Habéis contaminado medio pueblo. Nick, Nick, parad. Todos. Ahora mismo, este no es un lugar romántico para cenar. Esto es una maldita masacre de San Valentín. Es una vergüenza. ¿Cómo podéis hacer esto? Voy a cerrar este sitio. ¡Apagad! Es el día de San Valentín, la noche más ajetreada del año para los restaurantes. Pero lo que los clientes no saben es que lo que Gordon ha descubierto no le deja otra salida más que cerrar el restaurante. ¡Apagad! ¿Y qué le digo a la gente? ¿Qué le digo? Dímelo tú. ¿Qué les vamos a decir? ¿Crees que me voy a quedar aquí mirando cómo servís comida en mal estado? No. Ya. ¡Maldita sea! ¡Cerrad! ¡Apagad! Sabía que esta noche iban a airearse algunos problemas, pero no sabía que iba a ser tan malo. Mark, apágalo todo. Se acabó. Que nadie toque ni sirva nada de comida. Así hasta abajo. Sugiero que tengas el detalle de decírselo a los clientes, ¿vale? Sí, señor. ¡Date prisa, Brian! El chef Ramsay ha cerrado la cocina. Me siento terriblemente mal. Sin duda no me lo esperaba. ¿Están cerrando la cocina? Solo por esta noche. Ni en mis peores pesadillas hubiera pensado que tendríamos que cerrar. ¿Y qué hacemos ahora? Esto ha sido la cosa más horrible a la que he tenido que enfrentarme en mi vida. Me he sentido fatal. Lo que acabo de descubrir es totalmente inaceptable. Ya es suficiente. Chris. Sí, señor. ¿Tú sientes pasión por la comida? Sí, señor. Dices que lo sientes dentro. Quiero oírtelo decir. Estoy listo. Estoy listo para hacer borrón y cuenta nueva. Has demostrado ser como hay que ser al enfrentarte a los clientes hoy. Es más de lo que puedo decir del tipo que tienes como socio en el negocio. ¿Dónde estabas tú? ¿Con cuántas mesas hablaste? ¿A cuántos clientes pediste disculpas? A ninguno. ¿Cómo has apoyado a las camareras al encargado? Ya, lo sé. Así es, porque no estabas haciendo nada. Siento como si tuviera que llevar todo el peso del restaurante. Me molesta un montón el que Brian no se haya ocupado de algo. Me pones enfermo. Increíble. En una noche en la que deberían estar ocupados sirviendo, el personal se ve limpiando el desastre. Ni siquiera sé por dónde empezar. Nunca imaginé que podría encontrarme en esta situación. Intento no perder la esperanza. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! En la ciudad de granjas de la zona, Gordon decide echar un vistazo a los productos de temporada. Hola, señoras. Bienvenido a Turhan Orcha. Te encantará de que estés aquí. Es precioso. Gracias, gracias. Es asombroso. Estaba dando una vuelta y he visto todas estas granjas y, bueno, es el sueño de un chef. Hacemos recolecta cada día. Sorprendente. Y en cuanto a la variedad de manzanas, ¿cuántas tenéis aquí? Tenemos 35 tipos de manzanas. Vaya mordisco ha dado, ¿eh? Deliciosa. Vale. ¿Puedo servirme yo mismo? Sí, claro. Adelante. Excelente. Fantástico. Mira qué tamaño tienen. Genial. Esto es asombroso. Voy a darles un buen uso a estas. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Oh, es secreto. Vais a tener que venir a cenar. Muy bien, estamos libres. Gracias. Inspirado por las manzanas que crecen en la zona, el chef Ramsay vuelve al restaurante para trabajar en un plato especial que tiene en mente para el servicio de cenas. Vale. ¿Cómo se llaman? Manzanas. Qué listo. Ya, pero son manzanas. Ya, lo sé, pero es la forma en que lo dices, sin ningún entusiasmo. Sé que si era cocinar como tú, me compraría tu libro de recetas, pero a mí no me va esto. ¿Qué? ¿Por qué estás en el negocio de la restauración? Si se nota que no sientes nada de pasión al hablar de ingredientes. Es solo una manzana. Vale, son de la zona. Es genial. ¿Cuándo fue la última vez que probaste una? Hace bastante que no paso por el huerto local para comprar manzanas. La granja, Turhan. He pasado allí las últimas dos horas. Vale. Es como estar con tus padres cuando están discutiendo. Es lo más incómodo del mundo y... No, lo odio. Sí, es una buena manzana. No lo entiendes, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Están deliciosas y hablar contigo es como... Ah, sí, una manzana, un al día, energía. ¿Y qué quieres que haga? ¿Se supone que tengo que dar saltos de alegría? Para nada, pero está siendo evidente que no te emociones en absoluto en lo que a comida se refiere. Tienes derecho a dar tu opinión. Si el chef Ramsey sigue presionándome, no seguiré aquí y punto. No me veréis el pelo. Mientras Brian se relaja... Vale, adentro con las manzanas. Gordon enseña a Chris un nuevo especial. Todo tiene que reposar. Medallones de cerdo con manzanas Brayburn caramelizadas. Y después, terminamos con un toque de mostaza. ¿Vale? Sí. Esperando dejar atrás la masacre del día de San Valentín, el personal se prepara para el servicio de cenas y se aprovecha del producto local. Las montanas están buenas. ¿Estamos listos para empezar? ¿Sí? Vale, chicos, vamos a hacer que entren. Sí. No tengo ningún reparo en marcharme. Me siento mal por los chicos, pero si empieza otra vez igual me iré sin dudarlo. Que empiece el baño de sangre. Intentaré que Brian se concentre para la cena. Brian, ¿por qué no demuestras tu pasión y diriges el cotarro esta noche? Claro, está bien, está bien. Ha sonado entusiasta, ¿verdad? No siento que tenga que probarle nada a él. Quiero decir, soy como soy y ¿qué le voy a hacer? De especial tenemos medallones de cerdo salteados. Tomaré el cerdo salteado. Ensalada palma. Empieza con los entrantes de la mesa cinco. ¿Qué pasa, Brian? ¿Qué pasa? Estoy dando vueltas sobre cómo preparar esto. Teniendo cinco pedidos pendientes, ¿no merece la pena empezar con algo? Normalmente lo está, no solemos gritar o chillarnos. ¿Y cómo sabéis lo que pasa cuando nadie habla con nadie? No habéis dicho ni una palabra. Supongo que entonces no lo dirigiré yo. Me molesta cuando no me sirven en un restaurante. Al principio del servicio, Brian me dijo que se ocuparía de la cocina y que lo haría con pasión, pero hasta ahora no la veo, no la siento y la cocina está retrasada. Los clientes están quejando por tener que esperar y no creo que a Brian le importe mucho. Estoy esperando los entrantes. ¿Cuál es? ¿De la uno o de la dos? Yo me ocupo. Uno, dos. ¿Cuánto falta? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? ¿Cuatro? No estoy seguro. ¿Cuánto llevan esperando? Quince minutos. Quince minutos. Maldita sea, está tardando demasiado. Brian, ¿no deberías decirle a Nick que frene un poco los pedidos o qué? Debería saberlo. No debería tener que decirle que vamos retrasados. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Brian no se está esforzando lo suficiente. Es frustrante. Necesita responsabilizarse más. Me siento presionado cuando alguien me está mirando y diciéndome que no puedo hacer algo, pero no me hace falta que me griten. Eso no hará que trabaje más duro. Tu falta de entusiasmo y pasión me molesta. Estoy intentando averiguar el por qué estás en este negocio. No soy como tú, no me emociono por... No es lo que me estás haciendo a mí. El negocio para mí es lo que importa. No estoy aquí para engordar tu ego, lo siento mucho. Los clientes se quejan por la espera. ¿No significa nada para ti? Sentía como si se estuvieran metiendo conmigo. Sándwich de pavo me preocupa el que estés hundiendo el negocio. No lo hundo. Y eso no lo vas a aceptar porque no puedes ser sincero contigo mismo. Estás siendo muy arrogante. ¿Por qué estoy siendo arrogante? Por la forma en la que me hablas. No salgas corriendo como una niña pequeña, háblame. Estoy hablando contigo. No hablas a la gente, ese es tu problema. Llamas a la gente, sándwich de pavo. Te llamé. Eso es de niños de ocho años. ¿Cuántos años tienes tú? Te llamé. No tengo por qué aguantar que nadie me hable así. Ya he superado eso. Es ridículo, ya es suficiente. Me marcho. Venga, tío. Ha pasado una hora desde que comenzó el servicio de cenas y Brian ha amenazado con irse del restaurante. Me marcho. Sin comida que salga de la cocina. Venga, tío. Todo está paralizado. No creo que se vaya a marchar. Sí, lo hará. No lo creo. Está al límite ahora mismo. Dice que le da una hora más. Dice que si Ramsey sigue metiéndose con él, se marcha. Brian está algo frustrado con el chef Ramsey. No sé qué se le estará pasando por la cabeza ahora mismo. Si no me importara nada, me hubiera ido hace mucho tiempo. Me sigo dedicando a esto porque me gusta mucho este trabajo. Lo que quiero es que muestres un poco de interés. Estoy interesado. Y deja de lloriquear. Si no tuviera interés, ya no estaría aquí, no estaría haciendo esto. Vale. Claro que a mí me importa este negocio. A lo mejor no lo demuestro y debería hacerlo. Necesito que se den cuenta de que tengo más interés del que parece que tengo. Venga, vamos. Mesa 11. Mesa 11. Perfecto. Voy a preparar dos más de cerdo. Mesa 1 o 2, por favor. Vale, aquí está. Vaya, qué buena pinta. Siento la espera, disculpenme. Dale a la campana, por favor. Bueno, seguid así, ¿vale? Eso va a la mesa 3. Mesa 3. Mesa 3. Muy bien. Muchas gracias. Manzones, Braven. Le va un fenomenal al cerdo. Gracias. Empezamos a sacar cosas. Al principio costó un poco, pero una vez que cogimos ritmo salió realmente bien. Gracias. Que lo pasen bien. La buena noticia es que esta noche el especial se ha agotado. Sí. ¿Vale? Gran noticia. Ryan, es la primera vez que te veo sonreír desde que te conozco. Estoy cambiando un poco. Tengo que tener una actitud positiva todo el tiempo. Dejad que os diga algo sinceramente. Si pensáis que este restaurante y esta comunidad seguirá aquí dentro de 5 años, manteniendo una calidad mediocre, os equivocáis. Sabemos que tenemos que hacer algo distinto para que el negocio crezca. Gracias. Has dado totalmente en el clavo. Tenemos que ser especiales y tenemos que cocinar platos locales. Creo que el producto que hemos tenido hoy ha sido excelente. Sería bueno poder incluir más platos así en nuestro menú. Por eso tenemos que cambiar. Sí. Mañana tenemos que renovar todo este lugar. Creo que necesitamos un cambio, pero estoy nervioso. Asustado. Mañana a primera hora este sitio se convertirá en la joya de la corona en Cranbury. No sé qué esperar. ¿Está claro? Suena bien. ¿Hay alguien por aquí que no esté motivado? De acuerdo. Hagámoslo. Habiéndose subido Brian al carro, el chef Ramsey continúa con la transformación del Hannah & Mason's y pasa de ser un deprimente bistro a ser un precioso café. Buenos días. Buenos días. ¿Emocionados? Muy emocionados. Os he conseguido una N. ¡Ah! Mira eso, es alucinante. ¿Contentos con la N? Tenemos N, sí. Qué bien. Es el momento de empezar un nuevo capítulo del Hannah & Mason's. ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya! ¡Dios mío! Es totalmente alucinante. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Casi me caigo al suelo. Dios mío. No podía creer lo bonito que estaba cuando entramos. Un nuevo mostrador que sirve de escaparate de productos frescos locales. ¡Oh, Dios mío! No solo hemos renovado este sitio, hemos cambiado lo que significa. El pan, las tartas caseras, todo hecho en la comunidad. Me gusta. Las granjas locales comparten su orgullo y vosotros lo enseñáis. Este sitio puede ser fenomenal con la ayuda de esas granjas, ¿sabéis? Existe sinergia. ¡Madre mía! Es alucinante. Nunca te había visto tan feliz. Si esto no vuelve a encender tu llama, no sé qué lo hará. El chef Ramsey vino e hizo estos cambios. Es alucinante, de verdad. Y espero que, bueno, esto haga mejorar nuestro negocio. Precioso. Creo que estoy en shock, porque ya no está el restaurante. No lo sé. ¿No lo sabes? ¿O no has cambiado de opinión? No lo sé. Es que el Hannah Mason's cerró anoche y esta mañana ha abierto la cafetería y panadería Hannah Mason's. No lo sé. Bueno, a todos nos asusta lo desconocido. Sabía que habría cambios, pero esto es totalmente distinto a lo que habíamos hecho antes. El Hannah Mason's no cerró anoche, solo hemos cambiado. Ha cambiado completamente. Es un nuevo comienzo. Es abrumador. Acepta el cambio. Solo estoy siendo realista. No estás siendo realista, estás siendo pesimista. El chef Ramsey ha eliminado el Hannah Mason's tal y como era. Y no va a funcionar. A continuación... Presten atención a lo que tengo que decirles. ¿Cómo será recordada la noche del relanzamiento en la historia del Hannah Mason? ¿Quieres decirle a los clientes que no os podéis molestar en hacer puré de patata? No, podemos servir. Podemos servir otra cosa. Sí, que se vayan fuera. ¿Tiene Chris el coraje para cambiar? No siento que tenga el control. Es una excusa tras otra y otra. No es una excusa. ¿Y encargarse por fin de su cocina? Tú eres el dueño. Tú eres el jefe, chef. Esos son chorradas. Sí, tienes razón. Gordon ha mostrado que el nuevo Hannah Mason's será un café exclusivo y no un bistro francés. Pero no todos se sienten cómodos con el cambio. Acepta el cambio. Estoy siendo realista. No estás siendo realista, estás siendo pesimista. Sí. Bien, repasaremos el menú. Antes los dos menús que teníais, tanto de comidas como de cenas, eran una locura. No tenéis ni idea de lo simple que es esto. Ya no habrá cenas de primera. Sí, es pequeño, pero es potente. Cocina rural, fresca, intensa y rústica. Brian, estoy listo para empezar y ver qué pinta tienen estos platos. Chris, mira qué cara. Solo, solo estoy leyendo el menú. Estoy pensando, es diferente, sin duda es diferente. ¿Por qué me pedisteis que viniera? Pues porque necesitábamos que nos dieran un empujón. Chef, solo le estoy dando vueltas en mi cabeza, eso es todo. Bueno, veamos qué pasa. A Chris le pone muy nervioso hacer este cambio, solo tiene miedo a perder el negocio que teníamos. Ayer él me dejó estupefacto, hoy eres tú el que me sorprende. Porque esto me choca. Oh, Dios mío. Necesito ponerme manos a la obra. Mientras Gordon tenía al personal concentrado en el nuevo menú, su equipo montó un mercadillo con los granjeros. Un evento para mostrar la nueva relación entre el Hannah & Mason y las granjas locales. Presten atención a lo que tengo que decirles. Nos reunimos hoy aquí para celebrar el relanzamiento del Hannah & Mason. Gracias, señor. Vamos. Hola, chicos. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo está? Vale. Fantástico. Genial. Así que podemos probar algunas aceitunas, algunos bollos. Haced que el personal se involucre y aseguraos de que repartís todos estos menús, ¿vale? Vale. Hola a todos. Hace un poco de frío hoy. ¿Un bollo? Bien. Repartid los flyers. Que prueben un poco. Vamos. Este es nuestro nuevo menú. Al hablar con los vecinos, la comunidad va a hacer que el negocio florezca a otro nivel totalmente nuevo. Tenéis que verlo. Es precioso. El nuevo menú tiene buena pinta. Es genial. Hola, ¿cómo estás? Hola. Enhorabuena. Gracias. Un gran día para ti, ¿eh? Sí lo es. Gracias. Fue genial conocer a los granjeros de la zona. Me encanta la idea de aprovechar los productos locales. Espero que hayáis disfrutado de nuestras manzanas. Muy buenas. Bueno, veamos si podemos hacer algo para que podáis usar más productos locales durante todo el año. Sin duda, tenemos que hacerlo. Genial. Espero que la gente esté contenta porque estemos usando los productos locales. A la gente siempre le gusta eso. Se nota la diferencia. Tras el exitoso mercadillo con los granjeros, Gordon presenta el nuevo menú. Un menú creado para aprovechar todo lo que los granjeros locales tienen que ofrecer. Echemos un vistazo al menú, ¿vale? Lo primero de todo, mirad qué color tiene. ¿Qué es lo que irradia? Intensidad. Frescura. Son platos que puedes reconocer fácilmente. Sándwich de entrecot, ensalada de pollo ahumado, ternera picada con huevos. Los entrantes, un buenísimo estofado de pollo de corral, hamburguesa de cordero, costillas estofadas. El pescado del día va a ser emperador, ¿verdad? Me gustan muchos de los ingredientes y me gusta el menú y su simplicidad, pero creo que será necesario un proceso de aprendizaje. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿No? Perfecto. ¿Habéis visto el toldo? Es Hanal Mason's, no Hanal Mason's. Muy bien, adelante. ¿Nos sentamos aquí? Hemos hecho algunos cambios en el menú, como pueden ver. El especial del chef de hoy es emperador a la plancha servido con puré de patatas al estragón. Esta mañana pensaba que Brian estaría en contra de cualquier tipo de cambio, pero lo cierto es que lo ha aceptado bastante bien. Pero Chris lleva subiendo y bajando del carro todo el día y no sé qué pensar aún sobre él. Esta noche averiguaremos quién quiere cambiar este sitio de verdad. Será interesante. Gordon sabe que para que el Hanan Mason's saque beneficios, tienen que hacer rotar las mesas y llenar dos veces el aforo. Chris. Sí, chef. Tenemos que rotar las mesas esta noche. ¿Qué quiere decir eso? Hacer dinero. Sé que no estás acostumbrado a ello, pero tenemos que hacerlo. Sí. Oh, sí. No siento que tenga el control con todo lo que está pasando esta noche. Hasta que las notas empiecen a llegar, ahora mismo todo es anticiparse. El especial suena genial. Tomaré emperador. Primer pedido. Bien hecho, sí. Brian, no les hagas esperar, por favor. Dale. Mesa 4 lista. Qué rico. Bien, genial. La 2 y la 20 ya están, Brian. Sí, chef. El primer plato de la 23 acaba de salir. Sabe igual que hecho en casa. No podría estar más fresco. Está muy fresco. Ensaladas y sopas van saliendo, ¿verdad? Sí, van saliendo. ¿Alguna queja? ¿Algún comentario? No, ninguna queja. ¿No se quejan sobre la frescura? No, no, no se quejan sobre la frescura. ¿Era una broma? Sí, lo era. Nunca le había visto moverse tan rápido. Dejadme comprobar algo. A ver cómo... Estoy vivo, estoy vivo. Tengo pulso. Sí, lo sé. Esto se mueve. Seguro que debes notar la diferencia por dentro. Con Brian a la altura de las circunstancias, preparando los aperitivos puntualmente. Hay que empezar a rotar las mesas ya. Sí. Ahora es el turno de Chris de despachar los entrantes para que la siguiente ronda de clientes se pueda sentar cuanto antes. Siguiente mesa. Ahora mismo no, no hay nada en el fuego. No hay nada en el fuego. ¿Dónde está Nick? A ver, ¿vas a pedir algo? ¿Hay algún movimiento o...? Hay que rotar, Chris. Me está matando, me está matando. Nick, nos estamos retrasando. Sí, creo que sí. Increíble. Anoche los aperitivos tardaron en salir 20 minutos. Hoy solo han tardado 12. El problema es que los entrantes siguen tardando en salir. Los clientes se quedan sentados más tiempo y necesitamos rotar las mesas y queremos tener la oportunidad de sobrevivir. Hay que rotar las mesas, rotarlas. Ahora tenemos cola en la puerta. Tenemos que forzar la salida de algunas mesas. Vamos, ¿qué estás esperando, Marie? La mesa 4. La mesa 4, vale. Vamos, colega, ¿qué va después? Venga, te estás retrasando con esas notas. Habla con estos dos chicos. Necesitan que alguien les dirija un poco. Vale, una de salmón y cangrejo, una de emperador. Así que necesito puré de patatas, por favor. No queda puré de patatas, a no ser que lo saquemos de otra parte. Al haberse quedado sin puré de patatas, Chris toma una decisión muy reveladora. Ya no vamos a servir puré de patatas con el emperador. No nos quedaba puré de patatas y no pensé que fuera tan grave el servir algo distinto en su lugar. Estaba pensando que no quería retrasarme más y que todo se viniera abajo. ¿No podemos hervir unas patatas, Chris? Tenemos que pelarlas y ponerlas a hervir. Terminaríamos mañana. Oh, ya empezamos. Es una excusa tras otra y otra. No es una excusa. Eres el dueño. Sí, sí, claro que sí. Pues ve a decirles a los clientes que no puedes molestarte en hacer un puré de patatas. Podemos hervir otra cosa. Me parece vergonzoso. ¿Por qué no podemos hervir otra cosa? Podemos hervir otra cosa. Es demasiado fácil. Ah, toma el camino fácil. Sí, diles que se vayan a otro sitio, que no nos molesten más. Tú eres el jefe, Che. Esos son chorradas. En pleno servicio de cenas y en un intento de mantener el ritmo con los pedidos... Hay que empezar a rotar mesas ya. Sí. Chris decide tomar un atajo. Ya no vamos a servir más puré de patatas con el emperador. Oh, ya empezamos. No nos quedaba puré de patatas y no pensé que fuera tan grave el servir algo distinto en su lugar. Estaba pensando que no quería retrasarme más y que todo se viniera abajo. Es demasiado fácil. Toma el camino fácil. Sí, diles que se vayan a otro sitio, que no nos molesten más. Tú eres el jefe, Chef. Esos son chorradas. Lo único que tienes que hacer es pelar media docena de patatas y ya está. Basilio, pela algunas patatas, por favor. Intento ponértelo lo más fácil posible para que no te retrases. Muy bien, muy bien. Estoy intentando relajar un poco las cosas para agilizar esto un poco y para sacarte de la cabeza las cenas de lujo e ir un paso más allá. Te sorprenderás dentro de un año rotando mesas mucho más rápido. Vale, ya sabíamos que tendríamos que rotarlas. El personal prepara el puré de patatas rápidamente en un intento por coger ritmo y los entrantes empiezan a salir. Patatas, patatas, patatas. Servicio, por favor. Chris va cogiendo ritmo y la cocina se pone al día. Y por primera vez el comedor comienza a rotar las mesas. Ella les sentará. Sin problema. Y tenemos un par de mesas a punto de terminar. En cuanto las preparemos, les sentaremos. Tres más de salmón y cangrejo. Una de macarrones. Solía haber noches en las que hacíamos 30 cenas y era como si hiciéramos 85. ¡Qué buena pinta, chicos! Precioso. En el relanzamiento hicimos 85 y fue como si hiciéramos 30. Un gran cambio, sí. Vale, recoged esto, por favor. A Chris le va a costar algo de tiempo. ¿No le gustan los cambios? Bueno, si lo piensas, hemos tenido los mismos platos en el menú durante casi cuatro años. Por lo tanto, a Chris no le van los cambios. ¿Estamos empezando a recoger o...? Sí. ¿Sí? Tras completar dos servicios de cenas, el nuevo Hanna & Mason's ha superado con éxito su mayor obstáculo. Ha estado fenomenal. La intensidad, la frescura y los comentarios han sido geniales. Sin embargo, lo más importante para este restaurante es el control de calidad. Un especial sirve para que el cliente sepa de qué va el chef. Está bien. Podéis hacer puré, peláis cuatro patatas y... ¡Ya está! Así nos disciplinamos. Sí, tienes razón. ¿Tienes razón? Estoy diciendo que tienes razón. Relájate, Dios. ¿Tienes razón? Brian, quiero que tú y él estéis mejor. ¿Entiendes? Te quiero arriba. Y no hay abajo manteniéndote a flote. Tengo ganas de ver qué pasa. Únicamente pienso que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, Chris y yo. Tenemos mucho trabajo por delante. Algunos cambios que hacer... Va a ser muy emocionante. He venido aquí porque me pedisteis que viniera a poner de nuevo el restaurante en circulación. Vale, en cuanto yo me vaya, depende de vosotros. Una cosa que tenéis que hacer es ganar dinero para sobrevivir. Eso significa compromiso, empeño, deseo y enormes ganas de hacer que funcione. Os he dado un nuevo menú. Nueva decoración, nuevo equipo, nuevo despegue. Lo que no puedo daros es el empeño para que hagáis que esto funcione. Eso solo puede salir de dentro y eso es lo que hace falta para que este sitio funcione. Creo que Brian ahora piensa que puede poner su sello en este sitio también. En el pasado pensó que solo era el sitio de Chris y ahora ve que empezamos de cero y que puede dejar su huella en él. Llámame, ¿vale? Lo haremos. Marie tiene tu número, ¿no? Tiene mi correo, tiene mi teléfono y tiene mi dirección. Lo único que no tiene es la llave de mi habitación del hotel. Bien, buenas noches. Buenas noches. Cuídate mucho. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Che. Gracias. Cuídate. Ha sido duro, en serio, muy duro. Desde que tuvimos la masacre de San Valentín hasta el exidoso relanzamiento de esta noche, ha pasado una semana muy dura y siento que he estado tirando de Nick, Brian y Chris durante todo el rato y no sé si tienen las ganas de seguir haciendo el esfuerzo. Pero lo que sí sé es que estas manzanas son deliciosas. No, 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 no